En su varilla y los solecitos, vamos a bailar, vamos, vamos, vienes chiquichas, continente latino, esta noche, vienes, 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 vienes. Vienes, 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 vienes Así nos llamamos Es angelito Siempre es un ser par Toda la mugre Ya presente Todos los niños Malos, 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 malos Llegó la mugre Todos los niños malos Y la mugre Que suene Que suene Marcos, en vivo Marcos, en vivo ¿Quién es el chiquichón? Suena, suena DJ Pesero Venimos a venir Ya sabemos, ya somos aquí Toda la Toda la maldita mugre De Caguabarria Toda la bendición Vimos en pase Santón, Echel, Echol Angelito Fantasmita Perico El Piz Bucanitas Casper Mmm, chelo ¿Quiere? Ya llegó Juanito ¿Quiere? Viene con sabor Viene con sabor Y todos los niños malos Y todos los niños malos Llegamos Sus panes Toda la mugre Neco Gubarrio Camera Leche S7 Santana Chema Chema, Perico Fantasmita Todos los primos De por vida La familia mexicana Santana Todo Santa Lucía Mmm, chelo Y todos los niños malos Todos los niños malos Quinta avenida Todo Brooklyn Barrio Hoy Mmm, chelo Pablo dice Esa noche para nadie Quinta Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo. Mi compadre Soy, 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 es de chile frito, soy, padre, que suene, esta noche, todo leque a un barrio. Gracias.